Música Entramos al tema del señor Gronda 3X No es muy grato para mi pero Les platico algo poquito Yo me acerque una vez a él en Salamanca Ya antes no me había dicho Que la empresa donde él perteneció Le iba a sacar un personaje Dos personajes que es el Junior y el Mini Ahora me pide un favor a mi Yo no la creía No la creí jamás Entonces cuando nos vimos en Salamanca Yo me acerque y dije Oye no lo creo Entonces me dice Si quieres lo platicamos más tarde o mañana Cuando llegues a tu casa Y si Después me habló Y me dijo como ves Entonces dije pues si es verdad lo que yo estoy pensando Digo pues para mí es un sueño Porque en primera les voy a decir una cosa A mí me gusta levantar este El gimnasio Y él cuando salió con su personaje Y todo eso pues me impactó Impactó Vieron como impactó Y era para mí un ídolo Entonces acepté Lo que él me propuso Y yo también de alguna manera Fui el que lo buscó Pero Hicimos un contrato Y todo eso Y Él empezó por fallar En el contrato Ahorita él lo dice Que yo fallé Que esto Que el otro Pero no fue así Él empezó a fallar En primera Ustedes si se fijan En sus redes sociales Nunca tuvo una Una publicación Hacia mi Hacia mi Hacia mi Personaje Que él lo había prometido Entonces desde allí Él empezó a fallar Entonces Yo cumplía con Pagarle Su 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 Porcentaje Entonces ya hubo Hasta que una vez Este Yo fui como Unas cinco veces Por mi cuenta Pagando mi autobús A Ciudadanes Aguacoyo Desde Michoacán A ayudarle A una institución Que él tiene Este Y yo le Yo le dije Que yo lo ayudaba En ese aspecto Pero Él nunca toma en cuenta De que mis pasajes Son de dos mil pesos Ir y vuelta De Michoacán A Ciudadanes Aguacoyo Cosa que nunca se lo dije Y nunca le dije ¿Sabes cómo me vas a ayudar? Yo lo hacía de corazón Entonces Este Yo ayudé mucho En su institución Mucho mucho Para mi Fue mucho Este Creo que yo Quedé satisfecho En haberle ayudado De esa forma De haberle ayudado A tal ¿Me entiendes? Entonces Este Lo que no me parece Es que haya dicho Que nunca cumplí Con el contrato Cuando el contrato No estaba A ayudarle Con la institución Y yo lo ayudé Entonces La última vez que fui Porque las cinco veces Que fui Era para supuestamente Hacer sesión de fotografías Y publicarme Él Como su junior Si se fijaron Nunca lo hizo ¿Ustedes vieron Alguna publicación Donde él Estaba presentándome Como su junior No creo que no Ah ok Entonces allí fue Su primer error Él empezó a fallar De esa forma Entonces Yo desde allí Yo dije La verdad Les voy a decir una cosa Yo soy una persona Que prefiero yo Mil veces La amistad Que ganar bien dinero Por alguien Exactamente Si me entiendes Yo les puedo asegurar Una cosa De que a mí La lucha Me apasiona Me gusta Pero nunca Gano dinero Por alguna persona Por un elemento O por alguien Exactamente Así es Así es mi persona Este Y a él En la última ocasión Que fui a hacer La sesión de fotos Yo aparte Tengo mi trabajo De soldador Mis ojos No creo que son muy buenos Entonces para este personaje Tengo que ponerme Tufilentes Él llega y me dice Tengo que poner Tufilentes Y dije No me lastimo los ojos Entonces Si quieres el personaje Cuando está Pero sin lastimarme los ojos Entonces empezó A portarse una forma Muy Como agresiva 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 Y yo en ese momento No pensé en el Contrato No pensé en las consecuencias Yo me quité la máscara Me quité El equipo Y se lo estaba entregando ¿Sabes qué? No me interesa Trabajar para ti ¿Sabes qué? Tienes un contrato Fue lo que dijo Si tienes un contrato Que no estás cumpliendo Y que yo me voy a encargar De quemarte en Facebook En mis redes sociales Así Haga lo que quiera No me importa Yo le dije ¿Por qué? Porque no me gusta Que me traten de esa forma Como que yo estoy haciendo No me gusta Yo soy una persona Que respeto Pero también Quiero que me respeten Y ya me empezó a decir Que ya empecé a chillar Que hasta aquel otro Oye ¿Por qué? O sea Quien es un buen personaje Que te puede dar Para arriba Que te puede ayudar Que te puede ayudar ¿Sabes qué? La verdad a mí no me interesa Ganar mucho dinero De un personaje No me interesa Sí Ahora Sigo trabajando De esta forma ¿Sabes por qué? Porque a mí me costó todo Exactamente Todo me costó Si me entiendes Entonces él me pide Entrégame botas Entrégame overall Entrégame máscara Cuando a mí me costaron Exacto Él nunca Nunca Me compró nada ¿No entiendes? Entonces ese es el coraje Que a mí me da Pero más sin embargo Si ustedes vienen En redes sociales Lo único que hizo Es hablar mal de mí Exactamente Tengo otro Facebook personal Que también se metió Ahí ya se metió Personal Sí Entonces Yo como dije Yo no soy persona Que andar peleando En Facebook No me gusta eso a mí Nunca lo he hecho Si se fijan Fíjense en el público Publicaciones y todo eso Nunca lo he hecho Nunca No estoy peleando con nadie Pero sí Les quiero comentar A ustedes Que yo voy a seguir Trabajando de esta forma ¿Por qué? Porque yo inicié Con el nombre de Junior No voy a usar El 3X Porque el 3X es de él Pero voy a seguir Trabajando como Grand Junior Entonces Yo ya tengo Bueno El miércoles Me entró mi licencia Como iniciador Así de ese personaje Y voy a seguir trabajando En esta forma Porque así me conoció la gente ¿Sí me entiendes? Sí Así me conoció Entonces voy a seguir trabajando Él dice que me va a demandar Todo eso Ojalá que lo haga Que lo haga legal Pero no lo está haciendo Atacarme en Facebook De manera que no está bien Quemarme según él Y que diciendo Que soy un ratero Que no sé qué Que no sé qué No entiendo por qué ¿Crees que las cosas Se pueden arreglar Hablando de frente ¿Cómo hiciste Por él Yo lo intenté Yo lo intenté Yo simplemente Hablé con él Y le dije ¿Sabes qué? La verdad Yo no me interesa trabajar Aquí la dejamos El contrato se venció Hace más de un año Tú me dejaste Seguir trabajando Con tal de agarrar dinero Tú me dejaste Seguir trabajando Con tal de agarrar dinero Entonces Yo la verdad Ya no quiero Trabajar con tu nombre Gronda 3X Yo en York Ya no me interesa Él se molestó Bastantísimo Bastantísimo Pasaba una semana Cuando empezó a hablar Muy mal de mí Y no nomás En mi Facebook De la América Que nada que tiene que ver Que nada que tiene que ver Con el personaje En mi Facebook También personal Entonces creo que Él se está metiendo Ya con lo personal ¿Sí me entiendes? Sí Yo les puedo decir Muchísimas cosas De él Pero ¿Saben qué? La verdad Yo soy una persona Que no hablo mal De la gente Que no me meto Que no me meto Como las Mujeres de vecindad Andar peleando En redes sociales No me gusta eso Yo lo he hablado Con él ya desde esa vez Y la verdad No me interesa Aquí se los digo A ustedes abiertamente No me interesa Trabajar como Esa persona No me interesa Ahorita voy a seguir Trabajando Pero solo Voy a caminar solo Pasos chicos Tal vez Pero seguritos Así que pues Ya les dije Más o menos Algo de lo que Oye Hay dificultades Por parte de los promotores Con este nombre De que no te quieran Contratar Por lo sucedido Después de La polémica Que se vivió En las redes sociales A través de YouTube En diferentes lugares Te digo una cosa Lo curioso Fíjate Cuando Cuando él prometió Darme publicidad Para que tuviera Más trabajo Para que hubiera Más promotores Que me contrataran Nunca lo hizo Ahora que yo Tiro el personaje El nombre Más bien Este Tengo más trabajo Por mi Por mi Por mi cuenta ¿Sí me entienden? Sí Entonces ahorita Si se fijan En mi Facebook Tengo mucho más trabajo Que antes Cuando yo estaba Con ese nombre 3X Y ahorita Ahorita lo curioso Es que tengo Mucho más trabajo Y más fuera O sea Tijuana Voy a muchas partes He ido a Chihuahua ¿Te imaginas? Para Para aportar ese nombre Ya de 3X Y trabajar En todos esos lados Cuando antes No lo hacía Cuando tenía 3X Cuando la gente Me ubicaba Como el Junior De Gronda 3X Y ahorita es diferente Totalmente diferente Es el Gronda Que hemos visto En la Ciudad de México ¿No? En López Mateos En diferentes lugares En la arena La Budocan Y todo eso Ajá Eso es el mismo Entonces Este Creo que Que me está yendo Mejor ahorita Que cuando tenía Su nombre De él